Con esta formación, de alguna manera, le sensibilizamos sobre la importancia de la salud del suelo, que esta buena salud del suelo lleva a una buena salud de los pastos y, a su vez, de una buena salud de la ganadería y de las producciones ganaderas, ¿de alguna manera sostenibles con el medio? Bueno, pues esta mañana hemos estado hablando del papel que pueden jugar las metodologías participativas en la investigación con enfoque agroecológico. Hemos puesto en cuestión algunos prejuicios que consideramos que existen y que son importantes, existen a menudo respecto a la dificultad de trabajar con metodologías participativas con el sector agrario, prejuicios que hay desde los dos lados, desde la investigación hacia el sector y desde el sector hasta la investigación. Yo he intentado centrarme en explicar bien cuáles son las herramientas que existen para evaluar la eficacia de las prácticas más que lo que son las prácticas en sí. Por lo tanto, he hecho un repaso de algunas prácticas conocidas de todos en lo que se llama conservación de suelos, la reducción del laboreo, el manejo de la materia orgánica, el reciclado de nutrientes, pero siempre marcando el énfasis de que hay soluciones que pueden ser válidas en unos contextos y tal vez no sean tan eficaces en otros. El tema principal es hablar de la fertilidad de la tierra, saber que es un suelo fértil y cómo tenerlo mejor. Está muy ligado a las prácticas de la agricultura ecológica y la agricultura biodinámica. Un ejemplo muy clásico que ponemos siempre es un indicador, puede ser la fertilidad química, el contenido de nutrientes, todo el mundo lo entiende a la primera, para que las plantas puedan crecer. Sin embargo, un suelo que tenga unas propiedades químicas que parecen adecuadas, si está completamente compactado, por ejemplo, y tiene una física inadecuada, va a ser muy poco efectivo para que las plantas crezcan en el muy poco fértil. Hemos tenido tres días que han sido realmente intensos, un programa incluso demasiado intenso. Hemos tenido jornadas de campo, hemos tenido sesiones teóricas en sala y también talleres en sala y muy interactivo sobre todo con la gente. Yo creo que si hay algo para detallar del curso es la cercanía que hemos tenido entre los profesores y la gente que ha participado en el curso. Lurzorua hobeto ulertzeko, eta lurzoruan azterketan, eta osasunean eragiten dueten faktore asko hobeto ulertzeko balio izan dit. Nekasaritza industrialagaz edo ikasi gendun, eta gero ekologikoa joan ginen, baina hortartean zeo zer falta iaku. Eta honek laguntzen dago, horrepiesa guztieko renkajea emoten eta lotsen, gure idei. Nik uste dut askotan lurzoruan egiten diren gauza asko bakarrik enpidikoki testatzea bere orokortasunak kontutan eukigabe, batzutan bada faio haundia eta igual biodinamikak eman daki guke, igual horlako ikuspuntu orokorrago bat. Eta honeko ere, kutatria eragiten kutatria egiteko beharri gurela eta gertza. Eta ere gurea lantzorazioaren eragiten den mig�en dugu, eta nahi gurea eta gurea urteinan dugu, eta beste handiak edoan eragintzen dugu. Zarratinga lorazzea izan, eta eragituen beharri eta begaz. Zarratzen bat 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 batak gurean suficientenei. se pueden regenerar, cada vez se suele recuperar y tener más agua, más aire y las plantas hacer mejor el sistema radicular. Yo creo que ha sido positiva, es el segundo curso que realizamos dentro del proyecto Live Region Farming. En general, con lo que he podido estar con la gente, la gente ha salido contenta.